¡Hola locos! Este vídeo es una super colaboración de Halloween con un montón de canales que son amigos nuestros. Son estos, Hoy no hay cole, Ex Caseros Kids, Ariane Music, The Crazy Hacks, que somos nosotros, Los Juguetes de Arancha, Natalipop y Aventuras Mágicas, que es mi hermana. Tenéis todos los links en la descripción de este vídeo. Lo mejor de todo es que vamos a hacer un super sorteo de un Lamorrini de Fever, una Nancy Juega con Mechas y un Pinipón Cabezón. Para participar, como siempre, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Buena suerte a todos y empezamos con nuestro vídeo terrorífico. Chicos, venga, dientes, pijamita y a la cama. Vamos chicos, que os estáis quedando dormiditos aquí. Ya, pereza, pero venga, es la hora de dormir. Venga, vamos. A la cama, vamos. Podemos dormir en el jardín. En el jardín, como en el jardín. La tienda de campaña esa que no hemos estrenado. ¿En el jardín queréis dormir? Sí. ¿Os animáis? ¿No os va a dar miedo? No, que va. Que de noche se oyen búhos y cosas. No, que va. ¿No? ¿Seguro? Es que no me acuerdo ni dónde está Mateo. En el jardín de Arancha, la traigo, la traigo. Ah, vale, venga. Chicos, aquí la tengo, mira. El saco de dormir. Una esterilla. Esto. Y la tienda de... Y la tienda de campaña. Pues tenéis que ir a montarla, ¿eh? Vamos. Venga, va. Mira, aquí parece un buen sitio. Vale, venga. Pues ahí. Ir sacando las piezas. Eso al final. Primero la tienda de campaña. Date prisa, que tu hermano se está quedando dormido ahí, ¿eh? A ver, chicos. Toc, toc. Hola. ¿Qué tal? Oye, es grande, ¿eh? Zona privada, quiet out. Oye, es grande. Chicos, aquí tenéis el saco. Ya. Pero os tenéis que poner el pijama y lavar los... Pijama, chicos. Pero tenéis que lavaros los dientes. Venga, los dientes, el pijama. Te pon eso dentro, los dientes y el pijama. Venga, chicos, pijamita. Hugo, que están tus hermanos ya afuera, venga. Es que, mami, estoy un poco malo de la garganta y... Malito de la garganta. Malito o que te da un poco de miedo dormir en el jardín de noche. No. ¿No? Bueno, ¿te quedas aquí entonces? Yo soy un machote. ¿Eres un machote? Venga, acuéstate. Machote ya. Machote ya, pero no te atreves a dormir en el jardín en la tienda de caja. Que tengo la garganta. A ver cómo toses. Venga, acuéstate, da un besito, anda. Bueno, adiós. Chicos, Hugo se ha quedado en la cama. Que no se ha animado, no se ha atrevido. Estáis todavía a tiempo de arrepentiros e ir a vuestra cama a dormir. ¿Seguro os animáis a dormir ahí? Sí. Si tenéis miedo, a mí no me llaméis, ¿eh? Que yo me voy a dormir tranquilita en mi cama. ¿Seguro? Sí. Venga, pues venga, para adentro. ¿Me dejas tu móvil, por favor? ¿Para llamarme durante la noche? No, 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 para la linterna. Ah, bueno, si es para la linterna, sí. Bueno, chicos, pues me voy adentro. ¿Os quedáis aquí, eh? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué miedo! Venga, os quedáis ahí solitos. Venga, chao. Hasta mañana, adiós. Adiós, locos. Mati, ¿seguro que tú no tienes miedo? ¿Qué va? Yo nunca tengo miedo. ¿Tú? ¿Tú tienes miedo? No. ¿Seguro? Sí. Vale, pues para adentro. Venga. Adiós, locos. Mateo, Mateo, despierta. ¿Oyes esos ruidos? ¿Qué es? Bueno, puede que sea un búho. ¿Qué crees que es? No sé, mami dijo que había búhos aquí por la noche. ¿Podría ser eso? Bueno, llama a mami que tengo miedo. No, le habíamos prometido que no lo íbamos a hacer. Bueno, lo mejor será que nos volvemos a dormir, ¿vale? Y nos olvidamos de lo que está pasando. Vale. ¿Qué es eso? Hay algo encima Ay, ¿qué hacemos? Mateo, ¿qué día es hoy? Hoy, el 31 de octubre, ¿por qué? Hoy no es noche de Halloween Son los muertos y están saliendo a las tumbas Pero Daniela, todos sabemos que lo de Halloween es una leyenda No ¿Quieres esa sala a mirar? Vale, mira ¿Vale? Ya verás cómo nos nada Daniela A ver, a ver Entra, entra ¡Me he hecho! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Se han ido, vamos a dormir No puedo esperar a que ya sea la mañana Creo que están intentando entrar otra vez Ya sabía yo que iba a haber problemas con esto de la tienda de campaña Ya les dije que durmieran en la cama Hugo, el más listo de todos Ahora tienen miedo de noche, tienen miedo ¿Qué pasa chicos? A ver chicos, ¿qué pasa? ¿Qué estáis gritando tanto? ¿Qué estáis gritando tanto? ¿Qué pasa? Había monstruos toda la noche ¿Qué monstruos? Aquí por encima rascando, haciendo de todo Chicos, que no había monstruos ¿Qué os había dicho yo? Que nada de dormir fuera por la noche ¿Veis lo que os pasa? ¿Qué tenéis miedo? No, que es de verdad A ver, mira Aquí no hay nada ¿Qué Halloween? ¿Qué Halloween? Estaban rascando una tienda de campaña ¿Sabes quién estaba rascando? Mira quién estaba rascando Mira quién estaba rascando Max Lo mejor es que vayáis a dormir a la cama Venga, a la cama chicos Se acabó lo de la tienda de campaña Vamos Daniela Se acabó Venga, a la cama Pero Mate, ¿qué hacéis todavía levantados? Que os tenéis que ir a la cama ¿Qué hacéis en el baño? Daniela ¿Qué haces? Es que me ha tocado uno de esos monstruos Me ha dicho que me ha dado mucho asco ¿Te has duchado? ¿Te has cambiado de pijama? Anda, venga A la cama que es muy tarde Iros a dormir ya No despertéis a vuestro hermano Venga, entrar ahí Buenas noches chicos Buenas noches Venga, buenas noches No le despertéis, ¿eh? Entrar despacito Adiós Adiós Vale, despertamos a vos Sí, sí Ojo 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 ¿Qué quieres? Te tenemos que contar lo que nos ha pasado afuera Que da un miedo Pero papi y mami no nos creen Vale ¿Qué pasa? Tengo miedo No, me dejas meterme contigo Gracias Al otro lado Para que mami se pueda contar conmigo A ver Básicamente lo que ha pasado Es que estábamos ahí dormidos Tranquitos en la tienda de campaña Y de repente oímos así ruidos por encima Y de en realidad ya nos asustamos Sí, sí Como Y luego Sacamos la cabeza Y vemos que había un esqueleto Mate, mate También había un montón de tumbas Y ratas muertas Y perros ¿De verdad? Ojo, si no sabes qué día es hoy Es el 31 de octubre El 31 de octubre Y también Halloween En serio no creéis en esas cosas, ¿no? Pues yo sí creo Porque he visto un montón de monstruos Y yo no creía hasta que ha pasado lo de ahí afuera Va, dejaros de tonterías Y a la cama todos Que yo tengo su cuenta Que yo tengo su cuenta Bueno, locos Esperamos que os haya gustado este vídeo Y no os olvidéis Ver los vídeos de nuestros amigos Y participar en el super sorteo Link en la descripción Como siempre Fuerte Pueyn Junio Y Junio En la descripción Junio 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 Gracias.